Hola Tecnofanáticos, aquí estamos en el módulo de Konka y ustedes pueden ver que en este momento nos encontramos viendo la película Avatar y cuando nos pasamos a la otra pantalla estamos viendo otro video de la naturaleza. Esto es un televisor de doble pantalla y ustedes pueden apreciar acá, vean, es esto lo que permite poder ver dos películas en el mismo televisor y no hay nada conectado en este caso, no hay absolutamente nada conectado y el televisor al momento que ustedes lo ven ustedes van a ver de que aparenta dos pantallas a la misma vez. Entonces es algo muy interesante que decidí nuevamente volverlo a hacer, pero en este caso ya no de Samsung sino de la empresa Konka. Y los lentes son comunes y corrientes como ustedes pueden ver ahí, no hay nada que utilice baterías en este caso y este vendría a ser el televisor de doble pantalla que es la serie 8100-8100 de la empresa Konka. Ojalá que les haya gustado este video, no se olviden de hacer clic en el dedito para arriba, no se olviden de suscribirse a nuestro canal para seguir recibiendo más información con respecto a tecnología. Mi nombre es José de Tecnofanatico.com y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.